Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos sean a este webinar de hoy martes 21 de abril. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy analista técnico y trader profesional. En convenio con TICMIL estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves en el horario de las 7 y 30 pm. Hoy tendremos una revisión de fundamentales, un repaso a las noticias más relevantes, aunque hay muy pocas. Pero vamos a ver en qué nos pueden afectar. Hoy por ejemplo hubo algo de volatilidad que vamos a ver. Un saludo por acá a David que ya es fan destacado. Buenas noches, señor fan destacado David. Hola, buenas noches a Elena que se está conectando también con nosotros para aprender de mercados financieros. Un saludo también a toda la audiencia de GoToWebinar. Como es costumbre, vamos a dar unos minuticos. Por acá nos dice Camilo que ya va a ser destacado en GoToWebinar. Sí, ya yo creo que pide la insignia Camilo, porque tú ya deberían dar membresía premium. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo para cada uno para Luis, que se está conectando con nosotros. ¿Cómo vas Luis, Freddy? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, mientras va llegando el público, Byron, ¿cómo vas? Por ahí está habiendo unos memes del petróleo muy chistosos. Muy, muy, muy divertidos de lo de los Simpsons y demás, pues por la caída. Muy, muy chistosos. Jan Alexander nos pregunta que ¿cómo se invierte? Pues ya precisamente en estos webinars damos una mirada técnica, una revisión. Lenin, buenas noches. Axel, bienvenido, buenas noches. Abel, buenas noches. Facundo, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Natalia, hola, ¿cómo estás? También Natalia, fan destacado. Tiago, buenas noches para todos. Mauricio desde Costa Rica. ¿Cómo es tu nombre, Henry? Garacet, es que no me aparece HRY. Jan Alexander, claro que si eres nuevo, no te preocupes. Entonces, precisamente, estos son espacios magníficos para que aprendas. David, gracias por ese saludo. Buenas noches. Yamil, Carlos, por acá Julio, Enrique, ¿cómo vas? Agustín, Héctor, bienvenido. Omar, el gusto es mío también. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por todos esos saludos. Me llenan esta noche tan fría de ánimo. Ver que tanta gente se conecta a ver los webinars. Es un orgullo estar frente a ustedes, siempre preparando información de calidad para que podamos tener una sesión muy, pero muy productiva. Acabo de tomar entrada a Australiano Dolar Venta. Carlos, ya lo revisamos. Yo ayer lo vendí también. Yamil nos dice que no encontró el del Fibo. Ahora lo buscamos, ¿listo? Cuando estemos finalizando, Yamil, ¿me recuerdas? Por ahí faltan 15 minutos y lo buscamos. ¿Listo? Cristian, buenas noches. Excelente. Hendrix, buenas noches. Jorge, también un saludo para Roxana. Melisa, ¿cómo estás? Uniéndose con nosotros, Melisa. Sí, el del Bitcoin Byron, ese es. Ese mismo. Listo, bueno, mientras van llegando los demás, vamos a ir leyendo la visión legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex. Es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Nos vamos entonces para nuestro calendario económico. Yo utilizo el de Apex Street, donde tenemos entonces las noticias más relevantes de la sesión. Las que ya pasaron, pues son indicadores retroactivos, no nos interesan. Vamos a revisar desde mañana martes, porque hoy para la noche no hay nada. Desde mañana miércoles, perdón. Tenemos IPC para la libra, 1 de la mañana, índice de precios del consumidor, IPC del Banco de Canadá. Listo, pues los pronósticos en libras que van a caer. Esto no va a afectar absolutamente nada. La volatilidad del IPC es mínima. Bien, muy, muy pequeña porque ya se conocen, pues, las herramientas del coste del dinero, tanto para la moneda libra como para el dólar canadiense. Así es, Facundo. Somos varios hoy. Rafael, muy buenas noches. Ramón, el gusto es mío. Claro que sí, ya me acuerdas, porfa, porque a mí yo digo y después 15 minutos se me olvidó. Y dirás, pero sí, él me dijo. José, buenas noches. Iván, ya revisamos el oro. Y un saludo para David. Listo, entonces vamos a concentrarnos en los activos que tenemos en Fundamentales. Vamos a ver qué podría pasar entonces. Bueno, quería revisar esto también el del martes 4 de la mañana, que es uno muy relevante. Es el indicador de sentimiento económico del índice SIU. Miren esto. La perspectiva. Miremos a ver cuál era el estimado. El estimado para el índice SIU era menos 42.3. Y miren esta belleza, 28.2. ¿A qué se debe? Probablemente a que Alemania ha sido uno de los pocos países que ha logrado contener la epidemia. Bueno, la pandemia, perdón. Por medio de sus políticas ha estado muy bien. El índice SIU de sentimiento económico dice que la economía alemana no va a estar tan mal. Esto, pues nos está afirmando que a mediano plazo probablemente la situación vaya a cambiar, al menos en Alemania. Un panorama que nos pinta, pues, un posible efecto en la moneda euro, pero sobre todo y más importante en el índice DAX 30. Ahora, ahora precisamente vengo de una charla que tuve con la Universidad Autónoma de México, con unos estudiantes de economía, y precisamente estábamos en esa discusión de que las preguntas que generalmente nos hacemos. ¿Por qué si esto, por ejemplo, salió tan positivo contra el pronóstico? Uno se va a ver el euro, si vámonos al euro, y dice, oiga, ¿por qué esto no ha subido, no tiene una vela de rango amplio, un spike que me diga la volatilidad de un adelantado? Porque esos indicadores, uno, no son tan relevantes para la moneda, y dos, porque son indicadores a mediano e incluso a largo plazo. Siempre hay que tener eso en cuenta. Los indicadores macroeconómicos lo que muestran es la visión a futuro. Y eso entonces, por más de que el dato sea así, la volatilidad va a ser muy pequeña. Se dice que es relevante en la plataforma porque efectivamente lo es. Dentro de los parámetros económicos es muy, pero muy relevante. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ya, entonces, el jueves tendremos Market PMI Manufacturero para Alemania. También el del integrado, que es el de la Unión Europea. Vamos a ver cómo resultan las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Por acá el pronóstico ya disminuyó un poco. Desde los últimos 5.245.000 a 4.150.000. Eso es el jueves. Entonces vamos a revisar las monedas pertinentes. El canadiense también, canadiense Libra, Euro y vamos a ver entonces qué panorama podemos esperar. Como analistas, bien, la diferencia entre un economista que busca el valor intrínseco de cada activo y el analista es la proyección. El economista te dice, el euro hoy cayó porque apareció tal dato. ¿Listo? Porque el IPC, porque las tasas de interés. El analista te dice, el euro puede seguir cayendo porque según los fundamentos y según el análisis técnico puede pasar esto y esto. Es precisamente lo que tratamos de hacer entonces. Vamos entonces al euro. En la sesión europea tuvo algo más de movimiento. Empezó a caer un poco. Sin embargo, es curioso porque la mayoría de activos tuvieron buen movimiento. Para el euro no veo tanto movimiento, pero más bien un poco más de volatilidad. En cuatro horas sigue estando muy, pero muy estancado. Podemos ver acá dándole un poco de zoom. La divisa está muy estancada. Me parece que es un activo que va a permanecer lateral en lo que queda de semana. Podemos ver que las últimas velas del marco diario son velas de indecisión. ¿Listo? Velas del marco diario, velas de indecisión. Me parece que el activo sigue siendo bajista. Sin embargo, tomar una negociación en corto en este momento con tanta indecisión y con tanta lateralidad sería un poco complicado. No es un activo que me llame mucho la atención. Lo hemos comentado. Pero hay mejores oportunidades, por lo menos para el trading intradía, basando nuestras operaciones en los marcos de una hora, 15 minutos, 4 horas incluso. Me parece que hay mejores oportunidades. Ahora bien, lo que sí no me esperaba era que la libra fuera a caer tanto como cayó. Lastimosamente. Ayer les dijimos durante el webinar que la libra era bajista. Sin embargo, yo les dije que no era un activo que yo quisiera negociar. Y miren este patrón. Hizo dos patrones. El primero por acá. Esto fue en plena asiática. Habría dado un 3, casi 4 a 1. O uno que lo dio antes de su sesión europea. Por acá. Un momento, ponemos esto. Más o menos acá nos daba 5, bueno, 6 veces el riesgo-beneficio. Vuelvo y repito, sí pronosticamos la caída en el análisis, pero no, la verdad, lo veía muy plano en la sesión de 4 horas como para verlo negociado. Lastimosamente fue de los pares direccionales, euro, libra, australiano y dólar kiwi, el que más se movió. ¿Listo? La libra fue uno de los que más se movió. Por ejemplo, recordemos, uno, que estamos en una fuerte zona de soporte donde el activo podría entrar en lateralidades y dos, que en el marco de una hora ya empieza a haber sobreventa. Bien, miren cómo el activo ya se empieza a alejar bastante de su media móvil de 200 y eso me puede limitar las siguientes operaciones a la baja, sin que eso constituya un precedente para buscar operaciones a la alza. ¿Listo? Muy importante. ¿Qué podría pasar entonces? Como les digo, pues el dato del IPC es un dato descontado, ya se encuentra descontado. No creo que vaya a haber volatilidad o, bueno, de pronto algo de volatilidad en los marcos muy pequeños, 5 minutos, 1 minuto. Pero en la tendencia general de mercado, creo que va a seguir estando lateral. En mi opinión, va a perder algo de sobreventa por medio de una corrección. Creería yo que será en tiempo esa corrección, es decir, en lateralidad. Y se va a mantener en ese nivel de precios del 1.22915. La verdad, digamos, en cuanto a operaciones, no veo mucho. ¿Listo? No veo mucho en la libra. Entonces, un segundo por acá. Me están preguntando desde El Salvador. Edwin, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches. Sebas, ¿cómo vamos? Raúl. Tome una muy buena en libra. Qué bueno, Sebas. Si cogiste la libra, cogiste el mejor. Andrea Ospina, una persona que quiero muchísimo. Mi André, ¿cómo estás? José, buenas noches. Por acá, Raúl. Claro que sí, Raúl. Se llama epxstreet. Mira, te la voy a poner acá. epxstreet.es. ¿Listo? Y acá puedes ponerla en los filtros. Recuerden, yo siempre le doy el filtro de... Ahora se me olvidaron dónde están los filtros. Acá, en impacto alto. Siempre para que me marque impacto alto. Los otros impactos no me interesan porque no soy scalper. Bien. Eurolibra, claro que sí, Abel. Ahora lo revisamos. ¿Qué es el análisis intrínseco y extrínseco en Forex? Muy buena pregunta, Luis. El análisis intrínseco es tratar de descubrir el valor real de la moneda, el valor al que debería estar según los indicadores macroeconómicos. Bien, es un análisis completamente fundamental, donde por medio valga la redundancia de los fundamentos, tratas de identificar ese valor. Es un poco complejo hacerlo. Y el valor extrínseco es el valor al que se pretende llegar, al que pretende alcanzar, que es lo que hacemos en estos webinars. Tratar de identificar ese valor en el futuro. Saludos para José. Sí, Tiago. Muy bonita la operación en la libra. Mesías, buena noche. La corrección. Bueno, pues yo lo que te digo, la corrección me parece que va a ser en tiempo. No creo que vaya a ser una corrección alcista en precio. No lo creo. Vámonos al australiano, que es un activo que sí. Bueno, yo tomé una operación. Lastimosamente, bueno, lastimosamente no. Brest Inbarger dice que cuando una operación se cierra en break-even, es ganancia. Yo la cerré en ceros. La verdad es que entré muy tarde. Entré en la operación. Miren la distancia de ese Fibonacci. Me tocó vender a mercado porque no encontré el patrón. Después sí hubo un pequeño patrón, pero pues bueno. El activo tocó el 1 a 1, o sea, el 100% de ganancia más o menos a eso de las 6, 7, 8 de la mañana. Y a las 9 de la mañana hubo esta gran vela de rango amplio, pues en plena apertura americana, algo de volatilidad. Y me sacó en break-even. Yo ya claramente mi stop loss estaba en un poquito de ganancia, como 0.10 centavos. Lo cual, pues, eso no constituye la verdad una ganancia. Pero bueno, me fui en break-even en lo que fue el australiano. Lo sigo viendo bajista. Les dejaba el Fibon, pues, para que vieran cómo fue mi entrada. Esta fue tal cual mi entrada. Bien, tocó el 1 a 1. Es decir, estuve en ganancia una vez lo que estaba asumiendo. Pero recuerden, yo no cierro la operación ahí. Yo dejo que la operación caiga. Entonces, muchos me dirían, pero es que usted podría haber tomado utilidad ahí. Sí, pero es que yo también me equivoco. Entonces, si en otra me equivoco, pues entonces ya la semana me quedan ceros. Siempre trato de que la operación me cierre por encima del 2 a 1. De dos veces el riesgo que estoy asumiendo. Esta no fue la oportunidad. Sin embargo, me parece que el activo está muy bajista. Lo que me molesta un poco es que el neozelandés cayó más. Cuando yo me iba con el neozelandés, caía más el australiano. Y ahora que voy con el australiano, cae más el neozelandés. Así es la vida, ¿no? Bien, vamos a ver qué podemos hacer para este activo. Yo estoy viendo acá ya mismo un patrón en el que se podría negociar en este mismo instante. Vamos a ver si nos da el riesgo. A ver. Podría plantearse algo así. Lo mismo. Yo esperaría un poco porque no quiero que me coja una volatilidad por ahí. Y bueno, sí tiene un buen espacio. Pues no es mucho hasta el siguiente nivel de soporte. Es un 2 a 1. Sin embargo, creo que la divisa pues está muy débil. Rompió la línea de tendencia principal del marco de una hora. Y eso no tiene nada que ver. Es un, digamos, un pivot en desarrollo en el marco semanal. Fuerza bajista en diario con ese fallo de HL. Y en 4 horas ya tenemos una formación en B. Ya tenemos muchos marcos de tiempo. No, es más. Esperen porque de pronto no. De pronto sí. Es más. Voy a tratar de bajar un poco la entrada y apretar acá el stop para que me dé la relación riesgo-beneficio. Sí. Esa sería la entrada. Me gusta mucho la divisa. Me gusta. Me parece que tiene mucha proyección. Ojalá no haya mucha volatilidad y se esté desarrollando en la sesión europea. Incluso, no sé, creo que en este momento se le podía plantear una orden. Yo siempre planteo órdenes pendientes. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. La planteamos de una vez por acá. Entrada. Punto 62.582. 62. ¿Qué? 62.582. Sí. Vamos a plantearla acá en vivo. El stop loss 0.63.013. 0.63.013. Y le vamos a poner un take profit en el 0.61219. No me gustaría. O sea, me gustaría que cayera más. 2.19. Sí. ¿Qué? Perdón. 61.119. Miren, ya. Aquí va. A cometer un error. Listo. Ya quedó bien los niveles. Todo perfecto. Sí, creo que me gusta. La verdad, el activo me gusta. Me sigue pareciendo muy bajista. Es una formación. En cuatro horas ya empezó a alinearse. Y creo que puede seguir cayendo, entonces, ¿por qué no? Por acá nos pregunta, Sebas, ¿dónde encuentro o descargo la herramienta Demo Helper? Pones en Google, en Google la descargas, Demo Helper, y ahí la encuentras. ¿Qué opinas de que Trump suspende temporalmente inmigración a Estados Unidos por COVID-19? Bueno, entonces, ¿a qué hora salió esa noticia, Luis? Gracias por informarme, porque la verdad, como estaba ahorita, he estado, la verdad, muy alejado de, digamos, los portales económicos. Generalmente, yo en las mañanas tengo mi Bloomberg ahí en vivo, revisando, pues, la configuración más pertinente de los activos. La verdad, no había escuchado. Eso claramente puede afectar directamente a los índices. Vamos a ver, porque los índices están fuertes a la baja. Ya los revisamos. ¿Listo? Vayámonos y nos revisamos el DAX 30, que fue uno de los en los que planteamos una operación que se dio excelente. Vamos a verla en el DAX. Entonces, acá la tenemos. El DAX, esta sí la cerré en positivo, porque el mercado empezó a tener mucha volatilidad. Bien, es algo no común. Yo nunca cierro una operación a menos de que se me toque o el Take Profit o el Stop Loss en entrada o ya sea el Stop Loss en pérdida. Pero, pues, bueno, el mercado acá empezó a fluctuar. La cerré un poco antes del 1 a 1, como el 0.6 a 1. La verdad, no lo calculé exactamente. Pero en positivo, esta formación en B la programé a eso de la 1 de la mañana a hora de Colombia. La verdad, esperé al mercado hasta que iniciara. Cayó. Miren esta fuerte, en esta volatilidad, fue donde decidí irme más o menos por acá me fui, porque ya empezó a aparecer esta gran volatilidad chista y dije, no, de pronto se me viene y me toca el Stop Loss y la cerré. Después cayó un poco más, estaría como en el 1 a 1. Miren este gap que presentó. Dos gaps. Ha presentado ya el DAX 30. Creo que la sesión de mañana para los índices bursátiles va a estar fuerte, va a estar bien complicada. Por acá me preguntaban que qué par era, era el dólar australiano, Roxanne, el que estábamos operando, planteando la negociación. Yo lo sigo viendo bajista, muy bajista, rompió ya la línea de tendencia. Sin embargo, necesitamos, o al menos yo necesito, que haya una corrección al menos acá en tiempo. Y por debajo de esa corrección, buscar, porque ya el activo está extendido en velas bajistas, en H4. Y eso puede marcar un precedente para una lateralidad. Y pues no queremos que el activo haga eso. Sin embargo, me parece que es un activo muy bajista. Tengan en cuenta que este activo también les deja operar los lotes fraccionados en minilotes, incluso en microlotes. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, a diferencia, por ejemplo, de los americanos. Vamos a ver los americanos, a ver, después de lo que dijo Trump, de pronto también ese gap incluye un poco en esto. Bueno, los americanos cayeron más. Miren, por ejemplo, los americanos, ¿cómo es la vida? Cayeron mucho más. Miren esto. Esto me hubiera dado una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. Me fui con el DAC, esperando que la sesión europea, que es la primera sesión que sea la más bonita, la que más se mueve. Y estos activos me dieron este increíble patrón. Qué rabia, la verdad. Pero bueno, así es el mercado. Sí, muy, muy bajistas. Ese máximo menor se empezó a desarrollar. Creo que la misma hipótesis. El activo ya rompió, ya vulneró esa zona de línea de tendencia, de microtendencia en H4. Puede caer, pero yo esperaría un pequeño retroceso. Ya sea una formación en B o ya sea un máximo menor para buscar el corto. ¿Listo? Pero sí, y después del anuncio de Trump, creo que esto en el transcurso de la semana debería estar cayendo bastante. El Dow Jones, que es el de referencia que utilizamos casi siempre junto con el Standard & Poor's. Yo pago a una cadena y el trader nunca hizo eso que acabas de hacer, de entrada en vivo. Bueno, a ver, es que hay muchos traders que lo que hacen es darte información, 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 información. Y que tú nunca operes. Y claro, entonces pasas tres años sin operar. Y pues a quién le puedes echar la culpa, ¿no? Porque ellos te van a decir, no, 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 no completaste la información. Así son algunos. Claro que sí, Raúl. Pero tienes que hacer el MetaTrader 4, porque si tienes, por ejemplo, una plataforma como TradingView, tendrías que pagar. Luis, ¿qué instrumento te recomienden para invertir en el petróleo a largo plazo? Bueno, lo puedes hacer por medio de contratos futuros. Lo puedes hacer también por medio de CEPs, en TICMIL. Pues tienes, aunque bueno, hoy TICMIL disminuyó los apalancamientos, tanto pues para ambas regulaciones, la de Seychelles y la de Reino Unido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es peligroso en estos momentos. Sin embargo, a largo plazo, te recomendaría un contrato futuro. David, qué buena, qué buen comentario. Psicología, nada de rabia, muy bien. Ese es el comentario. Alan, el patrón que yo utilizo para vender es una formación en B en el dólar australiano, si te estás refiriendo. Esa rabia que hablas la he sentido cuando veo que no pude agarrar una operación que tenía planeada. Yo creo que a mí, más que una pérdida, me he dado cuenta. A mí la pérdida, pues yo no me da rabia. Yo soy como, ya, la sumo y listo. Pero lo que me da rabia o lo que me molesta es, por ejemplo, no sé, es como saber que los índices americanos tendrían que desarrollarse en sucesión americana. Entonces yo digo, no, pues los europeos están dando patrón, opero el europeo y se desarrolla el americano. Lo mismo lo del australiano. Miren el neozelandés. Si yo hubiera operado el neozelandés, miren el patrón que dio. El patrón del neozelandés por acá está. Me hubiera ganado 1, 2, 3, 4, 5 veces lo que hubiera arriesgado. ¿Sí? Sin embargo, yo ayer ni siquiera le prestaba atención al arquivo. Me gustaba más el australiano porque, pues, bueno, es par mayor y porque, pues, es el Aussie dólar y demás. Cuando, pues, el neozelandés estuvo muy bajista. Ahora, por el alejamiento y por la verticalidad, creo que me quedo más con el australiano. Ahora no quiero que me vaya a fallar el australiano y que el neozelandés mañana caiga más de lo que cae. Ah, tiene SMT4. Listo, si tiene SMT4, Tickmill, te explico acá. Entonces, mira, ah, bueno, esto fue una comparativa que estaba utilizando con los estudiantes de, los estudiantes de la Universidad Autónoma de México. Estábamos viendo el peso mexicano. Bien, entonces, mira, no sé, coges cualquier activo. Puede ser, bueno, vamos a coger el peso mexicano y de una vez le damos un análisis. Lo arrastras 1, 2, yo lo tengo 5 veces. Entonces, 3, 4, 5 y lo empiezas a modificar. Entonces, desde las esquinas, puedes volver esto más pequeñito y ponerlo, por ejemplo, acá. Esto lo puedes poner, entonces, lo pones a tu antojo, acá en la mitad. Sí, o como quieras, puedes tener la misma configuración que yo. Puedes tener, por ejemplo, ahí tres que usan solo dos o tres gráficos. Bien, y pues ya lo configuras con los colores que quieras. Yo lo tengo acá en una plantilla para que me quede todo con el fondo blanco, vela japonesa, verde, roja. Mi promedio móvil simple, 200 observaciones y demás. Muchas gracias por ese comentario, mi André, qué linda. Por acá nos dice, André, el Neocerandes me dolió. Sí, lastimosamente, lastimosamente se cayó más que el propio dólar australiano. No me lo esperaba, si les soy, les soy muy sincero. Bueno, otro que sí predijimos y subió perfecto fue el canadiense idiopatrón. Pero pues, plan de trading, yo tenía dos activos ya, australiano y DAX. Dije, no, pues no me voy con el canadiense y miren esta belleza que hice. Estas son las cosas que uno dice como, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no entré en el canadiense? Hubiera entrado en el canadiense, ya tendría como el 80% de mi rentabilidad semanal. En este momento tengo como un 10%. Bueno, no, como un 20%. Pero pues bueno, esas cosas suelen suceder. Listo, se dio. Dijimos que el dólar contra el canadiense era alcista. Se dio, tal cual. Fue muy alcista. En este momento ya, ¿por qué no me interesa? Porque está en resistencia diaria fuerte, potente. Y porque tiene sobrecompra en una hora. No significa que no pueda seguir subiendo. Pero pues yo me baso en la probabilidad para dar recomendaciones de inversión. Sobre todo, si soy yo el que las está tomando. ¿Y cómo queda guardada la edición de los marcos temporales? Simplemente cuando le haces el trazo, fíjate que no tenga estas... O sea, cuando tú, por ejemplo, modificas una línea de tendencia, un soporte o demás. Ah, ya, ya, ya te entiendo. Ya, perdón. Ya te entiendo. Lo guardas acá. Mira, te vas acá. Te va a aparecer default. Acá. Entonces le das guardar perfil como. Yo lo guardo con números para que me aparezca en orden. Si no lo guardas con números, te aparece entonces en orden alfabético. Y pues eso te va a quedar un despelote. Te recomiendo mucho, por ejemplo, 0,1 euro, 0,2 libra. ¿Sí? Con eso te va... Y ya queda la plantilla. Entonces yo entro a euro y ya está el euro. ¿Listo? ¿Si era eso lo que me estabas preguntando, Brian? Sí, mi André. El canadiense se dio súper bien afortunadamente y el australiano cayó, pero no tanto como yo quería. Totalmente, Héctor. Los patrones de veras te recomiendo mucho el libro de análisis técnico de John Murphy. No entraste, pero tu análisis fue súper acertado en todo. Muchas gracias, mi André. Sí, siempre nos esmeramos por dar un análisis de calidad. Generalmente todas las semanas hemos visto, ustedes han sido testigos de que los análisis han salido en su mayoría muy bien. Hay algunos donde se vaya, claramente, hay que dejar las cosas claras. Vale, activos que me gustan para la sesión, creo que este canadiense ya me está llamando la atención. A ver, quiero revisar esto porque esto es una operación que no se alinea a una múltiple temporada. Recordemos que la mejor operación es aquella en donde decimos tendencia bajista en mensual, tendencia bajista en demanda, tendencia bajista en diario, pues vamos a vender. O tendencia alcista, 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 vamos a comprar. En este caso tenemos tendencia bajista en mensual, tendencia bajista en semanal, pero con patrones de finalización. Y lo que me gusta mucho es un fuerte soporte en el canadiense con transgen en la zona del 20, 75. 75, es todo en rosado, ese es el problema que no se ve bien. 75, 55, creo que es, me corrigen si ustedes ven mejor ahí, pero ese es el problema de los soportes rosados que marcan eso como distinto. Bueno, en esta zona, miremos que en el pasado, vivo rebota una, me puede rebotar segunda vez. Esto es lo que me interesa, me llama la atención este posible rebote. ¿Qué deberíamos esperar? Un analista técnico debería en este punto esperar la ruptura que hemos estado esperando hace ya como un mes, que sería el 77030. Sin embargo, esta cola de piso en la zona de soporte me puede estar marcando un posible rebote en ese soporte. Perdón, bien, posible rebote. ¿Cómo se podría hacer en esa negociación? Pues precisamente en una hora está apareciendo una formación en P. Yo quería entrarle en una cola de piso, pero es que se dio como a las 2 de la tarde y a mí a esa hora no me gusta operar. Por acá le quería entrar, ¿sí? Iría como, bueno, no, no, iría con una ganancia muy pequeña, pero pues bueno. Lo otro que podemos hacer que me gusta más es que cuando baje el spread, porque con este spread no me gustaría, podríamos operar esto como una formación en P. Vamos a ver, por acá más o menos. Nos da casi que el 4 a 1, casi que 4 veces la relación riesgo-beneficio. Sin embargo, yo quiero esperar a que el spread caiga un poco. Por más de que es una divisa cuyo par, el yen japonés, cotiza, está cotizando en la apertura de la bolsa de Tokio, pues quisiera esperar a que el spread disminuya. Solo un comentario, es mi tercer webinar, soy nuevo en esto del trade, es muy interesante cada webinar. Muchísimas gracias Norberto, con muchísimo gusto los estamos dando para que ustedes tengan los mejores análisis de mercado. Sebas, ¿puedo hacer que me suenen las alertas de mi celular cuando toco un precio indicado? Sí, sí se puede, Omar. Sin embargo, no soy tan experto en el metatrader del celular. Poco lo uso, me encantaría poder ayudarte con ese tema, pero no, si alguien por acá sabe de eso, porque yo casi no sé. Tengo MT5, así que voy a ver. Ah, vale, 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 listo, Brian. Yo creo que debe ser lo mismo. Antes operaba como 18 y ahora solo 5. Muy bien, Francisco, es mejor operar menos. Ah, eso del perfil, yo también lo aprendí a las malas, Freddy. Yo al principio no tenía ni idea, porque siempre era como buscar los activos en desorden, hasta que un día dije, oye, si no le ponen números. Y claro, le puse números y fue como, wow. Por acá nos dice Natalia, 75255. ¿De qué estábamos hablando? Ah, gracias, gracias, María. 255, muchas gracias, Natalia. Pena que mis ojos ya no son los mismos de antes. Johan, sí, ese pivo, todo el mundo me dice lo mismo, es muy raro. Paltando 15 minutos buscamos el video listo, que eso está en YouTube. Voy a tratar de encontrarlo, porque no es tan fácil acordarme la fecha exacta, pero seguramente lo encontramos. No sé si estoy en lo cierto, pero he notado muchas formaciones en P y B, más que mínimos mayores. Sí, está en lo cierto, David. Han habido más formaciones en P y B, hay más correcciones en tiempo. Eso, pues, pueden haber, digamos, que diferentes motivos por los que está sucediendo esto. Uno de ellos es porque la lentitud de los activos está... Claramente, los lunes, el mercado está absolutamente plano, los martes ya empieza a mejorar, y esa lentitud de los lunes genera este tipo de formaciones. Por ejemplo, la que estamos viendo en el canadiense contra Jen. Ahora recordemos lo siguiente. El único problema de esta operación es que es una contratendencia y el riesgo aumenta bastante. Si, por ejemplo, miramos la operación del australiano, el australiano sigue estando en una tendencia bajista, entonces la probabilidad aumenta bastante de que tenga un desarrollo bajista. ¿Listo? Tenemos ya muchos, muchos más patrones alineados. Tenemos rupturas en H4, tenemos un máximo menor en el marco semanal. Bueno, en fin, tenemos bastantes situaciones que podrían hacer que nuestra especulación se cumpla. El FIBO, ahora lo miramos. ¿Listo, Axel? Ahora, faltando unos 10 minuticos, lo miramos. En la apertura de los mercados, Francisco, claro. En Bloomberg TV, ahí lo puedes ver. Ahí vas en un análisis económico de las aperturas. Bloomberg TV. Sí, ese FIBO, ¿cuál es? No lo hallo en mi MT5. No, no, no. Es que este FIBO, este FIBO Brian, es un FIBO que yo descompuse a mi beneficio. No existe. No lo vas a encontrar en ninguna plataforma porque tienes que descomponerlo. Precisamente, bueno, ya saben que vamos a hacerlo acá de una vez. Recuerden, entonces, que en este video de hoy, martes 21 de abril, tenemos la explicación del FIBO NASH. ¿Listo? Para que después no se me olvide. Bien, entramos a un activo normal. Cuando ustedes trazan los retrocesos de FIBO NASH, dibujar retrocesos de FIBO NASH, no les va a salir esto que yo tengo. Les va a salir otra cosa completamente distinta. Si ustedes lo quieren cambiar, vuelvo y repito lo que dije en aquel webinar, recuerden lo siguiente. Volver al original es difícil. Si ustedes, por ejemplo, les pongo una situación. Mi compañero Carlos Valverde lo utiliza dentro de sus análisis. Él lo utiliza a su manera y le sirve. Si a él le sirve, pues yo no le recomendaría cambiar. Porque si lo cambia, volver al inicial va a ser muy difícil. Ahora, si ustedes no lo utilizan y les parece que la herramienta mía es mejor, que es una herramienta de ejecución y de gerencia, pues entonces lo pueden utilizar. Dándole doble clic a esta línea puntea roja, esto creo que les aparece en el mismo color, pueden entrar con clic derecho a propiedades de FIBO. En propiedades de FIBO, bueno, en común queda todo igual, pero en los niveles, a ver si esto lo puedo agrandar un poco. Esto creo que no se deja agrandar, no. Bueno. Entonces, nivel. El primero, yo no sé a ustedes que les aparezca, la verdad, ya no me acuerdo qué es lo que les aparece, pero nivel cero, bueno, en el nivel que salga acá, lo editan y le ponen cero. Y en descripción, le ponen entonces, stop, yo siempre lo pongo en mayúscula, stop, los, va. Entonces, después de los, va, barra espaciadora, guión al medio, barra espaciadora, signo porcentaje, y signo dinero. Lo que yo hago, es que cojo solamente el signo porcentaje, desde el guión, hasta el porcentaje de dinero, lo copio, nivel, va en orden numérico, cero, uno, dos, tres, o sea, nivel lo pueden llenar en orden numérico. Sigue, entrada, y le doy control B, para que me quede el guión, el porcentaje y el dinero. Después, en nivel dos, en descripción, ponen uno, uno, dos puntos, uno, que es uno a uno, una vez el riesgo beneficio, el riesgo que estoy asumiendo, espacio, control B. Después, nivel tres, dos, dos puntos uno, nivel cuatro, tres, tres puntos uno, nivel cinco, cuatro, y pues van dándole control B, para que les aparezca el precio actual. ¿Listo? Seis, siete, yo lo tengo hasta el nivel diez. ¿Qué significa? Entonces, cuando ustedes lo trazan, por ejemplo, ustedes quieren hacer una compra, bueno, una venta, porque no me dan la compra acá, una venta en este activo. Entonces, dicen, les marca la entrada, les marca el stop loss, y los niveles de riesgo beneficio. Si toca el uno a uno, y arriesgaron un dólar, se están ganando, recuperan ese dólar, y se están ganando un dólar. Si les toca el dos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Cinco veces, lo que están arriesgando, cuatro veces, y así sucesivamente. ¿Listo? Los dos buy limit es cuando va bajando, y tienes un límite para comprar, y buy stop es cuando va subiendo, y compras. Gracias acá, Álvaro, por aclararlo, a Luis. No es un fío para análisis. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, no es un fío para análisis. Sebastián, si quieres operar, por ejemplo, dólar yen, y ves una señal bajista, a su vez analices euro yen, a ver si encuentras una señal también bajista. No, la verdad, sería al revés. Si voy a operar euro yen, miraría el par mayor, que es más relevante, el par que va contra dos. Para volver al iniciar, se le da restablecer, ¿no? No tengo ni idea, Cristian, creo que sí, no sé. La verdad, ¿dónde? ¿dónde? A ver, espérame, parámetros, común, o bueno, pues si se restablece, que en el iniciar, pues podrían hacerlo, ¿vale? El problema es que si quieres usar fío normal, tendrías que volver a editarlo totalmente, Natalia. Ah, bueno, eso está muy chévere, entonces sí, sí, se pudiera hacer varios. No tienes el signo dinero, ¿tienes espacio? No. Sí, espérame un segundo. No, mira, signo, signo, signo dinero, mira. Guión, porcentaje, y signo dinero. ¿Ves? Te quitamos esto. Me la perdí desde el inicio del video en YouTube explicando esto así tan detallado. Sí, pero igual este queda en diferido, Brian. ¿Listo? Apenas acabemos, te queda en diferido y lo puedes entrar a ver. Buenas noches, mi nombre es Verónica, soy principiante en trading. Quería saber si los contratos futuros de Brent podrían experimentar el 30 de abril, el mismo fenómeno que impactó el WTI de ayer. Probablemente, sí, dependiendo. Es muy probable, Verónica, ya que, sí, era Verónica, perdóname. Sí, es probable, ya que, generalmente, bueno, aunque no es tan probable por el hecho de que los inversores que tienen ya invertido en Brent, al ver lo que pasó con WTI, ya están saliendo de los contratos, probablemente no haya tan alta oferta ese día. Yo uso el retroceso estilo Valverde, y recién adapté el estilo Hernández a la extensión de FIBO. Excelente, Yamil. David, Sebastián, ¿cómo ves el australiano canadiense? Claro que sí, ya lo miramos. Canadiense, australiano canadien. ¿Qué? Si era australiano canadiense. Australiano, un segundito, voy a quitar un poquito. Ya. Australiano contra canadiense, me dijiste, ¿cierto? Acá. Listo, entonces, y me preguntaste, ¿qué? Esta semana yo estoy alcista. Bueno, en diario está muy bullish, H4, súper, súper lateral, pero con tendencia alcista. Lo que me preocupa un poco es el tema de la lateralidad en una hora. Vamos a ver en 15 minutos si de pronto hay algo así. Sí. Bueno, en 15 minutos, sí tiene una apariencia de subir, sin embargo, creo que tiene una resistencia esframada, porque es que tiene una resistencia muy pegada. Bueno, acá rompió una. No, bueno, no, si tiene algo de espacio, si tiene algo de espacio, le preocupa un poco la sobrecompra en H4, pero sí tiene algo de espacio de subida. Digamos que espacio, fluidez, la tiene. Hola, Camilo, buenas noches, ¿cómo vas? Marcaba un rectángulo y copiaba cinco veces el mismo y dos niveles. Ah, qué bueno, muy, muy creativo de tu parte, me decías. ¿Está en una Purs, Camilo? Claro que sí. Vámonos al DSP. Estamos viendo en Dow Jones. Lo veo muy bajista, muy, muy, muy bajista. Me parece que cualquier corrección en precio o en tiempo en el marco de cuatro horas sería bajista. ¿Neozelandés canadiense? Claro que sí. vamos al neozelandés canadiense. Por acá. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Neozelandés canadiense. Diario. Bullish por encima de... Ah, no, mentira, es que estaba cargando. Diario. Bueno, se ve alcista. H4. Esto porque está tan lento a la hora de cargar el gráfico. También se ve alcista. H1. Déjame letrar sus soportes y demás porque no está tan sencillo el análisis en este bar. Y quiero hacerlo bien. Tiene algo de espacio de caída para esa corrección. Y por acá. Por acá. Por acá. H4. Bueno, es que en H4 sabes que estoy viendo que me preocupa. La posible formación de este hombro, cabeza. Y esto podría ser un hombro. Y si rompe, pues el activo podría empezar una caída fuerte. Sin embargo, si es que en H1, mira, se ve mucho mejor ese hombro, cabeza, hombro. Se deja en shoulder su hombro, cabeza, hombro. En ese caso, pues la forma operativa de un hombro, cabeza, hombro, la línea de cuello, la línea clavicular. No, acá se corta bastante. Sería más o menos esta unida por este nivel. En la ruptura de la intersección se confirmaría la etapa bajista. Sin embargo, en el marco diario, voy a que traerse un momento para analizar bien. En el marco diario, pareciera que esto es un mínimo mayor en etapa de desarrollo. Mira, pues se van a ver qué tendencia general tiene. La tendencia general es bajista, pero está en fuerte recuperación. Podría rebotar en ese nivel. Al alza. Me gustaría. Pero siempre y cuando se ubique por encima del 0.65. Lo miramos bien. 0.65. ¿Qué? 0.85. 0.85. Por encima de la zona del 0.85. Neozelandés dólar. Pareciera que tiene una formación de muy largo plazo en hombro, cabeza, hombro, que podría indicar un precio objetivo bastante significativo. Diego nos dice por acá. El neozelandés. Ya lo miramos nuevamente. A ver. ¿En qué temporalidad ves el hombro, cabeza, hombro, Diego? Con gusto, David. Francisco, ¿qué es la latencia? ¿Y cómo se refiere esa lateralidad o a la tendencia? ¿En mensual? Por acá aquí. Ah, en mensual. ¿Niozelandés tiene un hombro, cabeza, hombro? Ah, bueno, este gran hombro. Sí, bueno, ese sería como un múltiple hombro, múltiple cabeza, múltiple hombro, múltiple cabeza, múltiple hombro. Sí, el problema es que ese hombro, cabeza, hombro, pues ya se vulneró. Ya rompió, ya rompió su línea clavicular, que era más o menos esta, una, hizo el máximo menor, pegó en línea de tendencia. Yo la verdad, también me fijo mucho por el nivel que está visitando. Miren, en el 2008 este activo, cómo retrocedió, perdón, rebotó tan fuerte. ¿Listo? Entonces me preocupa un poco ese tema. ¿Cómo distingues esa fuerte recuperación? ¿De qué activo? Y saludos para ti también, Roberto. ¿De qué activo estábamos hablando? Estábamos en el... en el Nueva Zelanda es canadiense, ¿cierto? Bueno, mientras tanto, también quería que revisáramos un poco el oro, porque recordemos que esta cola de techo nos estaba marcando un posible contratendencia en el marco semanal. Sin embargo, miren, miren, es que es que aquí donde quiero ver el tema de la, de la alineación de múltiples marcos de tiempo. Miren que en diario el activo tiene una cola de piso. Entonces, claro, cola de techo, patrón de continuación bajista, cola de piso, patrón de continuación alcista. ¿A quién le creemos más? Uno, pues tenemos un gran nivel de sobrecompra en el activo. Bastante alejamiento de su promedio móvil simple de 200 observaciones. Entonces, esa cola de piso puede ser simple absorción de compradores. Sobrecompra también tiene en H4, en H1 creo que sí ya la perdió absolutamente. Entonces, el oro creo que aún no está listo para buscar operaciones al alza, pero en este momento claramente nos confirma que hay cortos desechados. Otro que habíamos revisado ayer, que creo que, uff, este activo, si me gusta mucho el dólar yen, dijimos que por encima del 107,600. Encima de esta zona de resistencia. Hay dos opciones de analizar este activo. La primera, yo alguna vez operé un activo muy similar al dólar yen, que es el índice de la bolsa de Tokio, el Nikit 2,25, y operé una ruptura a las 6 de la tarde. Me acuerdo mucho. En plena sesión asiática, el activo se pegó una disparada brutal, cosa que ya no sucede. En la sesión asiática, si se dan cuenta, los activos están completamente planos, completamente laterales. Pero por encima de ese nivel, ya tenemos un patrón. Esto es una formación en P. Precisamente lo que nos decía David, que ya no hay tantas correcciones en precios y en el tiempo. Por encima de ese nivel, podría haber una compra. Claro que si Luis, la media móvil me presenta etapas de sobreventa y sobrecompra. Te pongo un ejemplo. Si te das cuenta, en este punto, el activo estaba muy alejado. Me mostraba una situación de sobreventa, donde la aceleración velocidad-tiempo no es sostenible, y el activo viene a buscar la media móvil. Entonces, por eso, en esta cola de piso, la semana pasada, yo le planteé un largo al activo, que se dio muy bien a compra. Si está, por el contrario, muy alejada al alza, pues nos marca una situación de sobrecompra, y lo mismo. Tendría que entonces acercarse. A mí me gusta. Me gusta, pero creo que la opción más conservadora, la opción más conservadora, sería esperar la ruptura. Posteriormente ese mismo patrón, ya no voy a dibujar más HL, porque se están dando formaciones en P. Entonces, formación en P, y ahí sí, trazarle la resistencia, y por ende, la zona de entrada, stop loss por acá, y esperar un desarrollo alcista de el dólar americano contra el yen japonés. Me parece que está muy, pero muy alcista. muy alcista. Sí, me gusta mucho ese activo. La verdad que sí, me gusta bastante. Con el Nasdaq, pues yo no lo negocié, por ahí, creo que, ¿fuiste tú, Felipe, el que querías negociarlo? El Nasdaq, pero el Nasdaq cayó, creo que de los tres, no, también cayó duro. De los tres, creo que fue el que más, no, creo que cayó más el DAX, perdón, el del DAO. Pero, me parece que, ahora, el tema con el, dijimos, creo que, sí, ¿viste tú, Felipe? Me acuerdo del doble techo. Doble techo por acá. Ya el doble techo se cumplió. Ahora lo que hay que esperar es la ruptura del soporte, este nivel del 8339, por debajo de esa zona, a vender DAX. Ahora, estoy viendo algo que puede ser relevante, pero esto ya es, digamos que, un dato técnico que aún no se ha formado. Y es que estoy presenciando un hombro, cabeza, falta la última formación del hombro, cabeza, hombro invertido, eso es un HCH invertido, que de romper esta línea de cuello, podría ser muy altista, pero como no se ha formado, nuestra hipótesis sigue siendo que por debajo del 8300, el NASDAQ y, por ende, los índices bursátiles estadounidenses, serían muy, muy cortos. La ansiedad a la hora de operar, uno, por medio del riesgo. Si yo arriesgara, Francisco, el total de mi cuenta, no habría ninguna posibilidad, o sea, por operación, no habría ninguna posibilidad de controlarlo. Sería imposible, imposible. Uno, el riesgo, arriesgo entre el 1 y 3% de mi cuenta por operación. ¿Eso qué pasa? Pues que si tengo una pérdida, si pagó mi análisis, no me quedé sin para pagar, no sé, algo, algo que, algo muy importante, ¿sí? Ejemplo, si tuviera hijos en el colegio de mis hijos, algo así. Y dos, pues, por medio de algunos ejercicios que hemos comentado mucho en estas sesiones, por medio de las sesiones de psicología del trading, leímos el libro de Preston Barger, el de, el entrenador de trading, te lo recomiendo mucho. Acá Felipe nos dice que quiere subir. Pues, Felipe, todo depende de la zona. En este soporte, claro, es un fuerte soporte, si tuvimos un doble techo y tenemos un doble piso. En ese doble piso y con el patrón de mínimo mayor, pareciera que sí. Pero, vamos a ver, es que el H4 sigue estando sobrecomprado y me preocupa ese tema. Bueno, es que acá no ha roto línea de tendencia, pero es su correlación. Yo creo que esta semana cae. Para mí, esta semana, los índices, tanto europeos como americanos, caen. Me parece mucho. En el Nasdaq no encuentro tanto el patrón, pero si yo me voy, por ejemplo, al DAO, en el DAO, si lo veo, miren esto, es que, miren, a mí, ¿por qué me encantan las líneas de tendencia? Rompe la secundaria, se acerca la primaria, rebota, rompe y se va. Es que es sencillo, operar con líneas de tendencia en marco de cinturidad me parece que es una opción espectacular. Miren, por ejemplo, también lo mismo ocurrió en Australiano. Bueno, que el Australiano ya está, está como tratando de dañar el patrón. Ahora, recuerda, por acá dice, stop loss, ¿cierto? Si el activo lo toca, pues no me va a sacar en pérdida porque la presión no se ha activado, tiene que caer primero. La voy a dejar, pero vamos a ver qué pasa con esa volatilidad porque puede que se dañe el patrón. Aunque, bueno, es que en H4 todavía está corriendo, así que siendo una B, la voy a dejar, no importa que pase hasta ahora una pequeña volatilidad. Muchas veces, si Edgar, en Breakout, claro que sí, saludos desde Perú, muchas gracias a ti, Miguel, por esos comentarios. José, porque TICMIL no se basa únicamente en el contrato de mayo, contrato futuro de mayo, pero primero, tú ves la cotización del petróleo, la ves en el Market Watch, si ves el WTI, te dice acá, Crude Oil Calculation Futures, es decir, el cálculo se hace por medio del contrato futuro. Como se hace por contratos futuros, TICMIL lo que hace es interpretar por medio de una fórmula el contrato de mayo y el contrato de junio y con base en esos dos hace una diferencia. Entre esa diferencia de contratos, el petróleo acá está en los 7 dólares el barrio. Si tú, por ejemplo, te vas a la CME, que es la Chicago Market Exchange, la bolsa de divas de Chicago, donde se cotizan todos estos activos futuros, te encontrarás una información de que el contrato de junio está incluso en 20 dólares el barrio. ¿Listo? Entonces, eso depende de los diferentes brokers. En algunos podrás ver una cotización en 0.1 centavos, en otros en negativo, en otros en 5 dólares, porque depende mucho del contrato. ¿Listo? El tema de los derivados es un poco complejo, ¿no? Es algo que uno, como que el activo subyacente, entonces, no es tan sencillo. Bien, entonces, Canadiense Yen me interesa mucho, ojalá se mantenga. ¿Libra Yen? Sí, ayer habíamos dicho que de pronto en esa cura de piso, por el contrario, el activo en ese máximo menor te pegó una caída, claramente, muy relacionado a lo que pasó con la Libra. ¿Qué más veo para esta semana? Vamos a ver, bueno, de índices el DAX, me sigue pareciendo muy bajista. Vamos a ver si de pronto hace una formación, sino que es que con esos gaps ya no me interesa tanto. Y bueno, la corrección, hace rato no veo la... plata. Es que la plata sí me parece muy bullish. La plata sí me gusta mucho, me gusta más que el oro. Este segundo mínimo mayor. Es que ese spread de la plata es que es exagerado, ¿no? Bueno, no sé, mínimo mayor, incluso esta cola de piso. tiene un buen espacio alcista y es un mínimo mayor en el marco diario. Es un súper hermoso mínimo mayor rebotando en soporte. No, a mí la plata me parece muy alcista. Es más, creo que es mi activo favorito. ¿Ven cómo cambian las cosas de un momento a otro cuando se da un análisis? Ese posible rebote en esa zona de soporte está increíble. Ahora bien, quiero ver de dónde nació ese soporte. No sé por qué lo tracé ahí. Ok, de esta zona. Uno, dos, tres, sí, zona importante, pero también hay que tener en cuenta que este, a ver, podría ser incluso hasta acá, pero bueno, vamos a interpretar toda esa zona. Me gusta la plata, me gusta. ¿Qué esperaría para negociarla? Esperaría entonces que esto siga subiendo. Hago una corrección. Por encima de esa corrección, pues, me iría a comprarla. Me gusta mucho más que el oro y pues la correlación me está marcando pues que en este caso el oro podría subir. Ahora bien, quiero ver qué tanto movimiento ha tenido. Es que estaba muy sucia también. Tiene como una formación de hombro, cabeza de hombro por acá. Sí, pero no se cumplió muy bien que digamos igual el hombro, cabeza de hombro de h4 no tiene nada que hacer con lo que está mostrando el diario que es un mínimo mayor. Me parece que es muy bullish. Este activo sí me gusta bastante, rebotando en zona mensual, fuerte soporte. Uf, sí, qué activo. Creo que me cambio de banda y digo que la plata un patrón de compra y voy a comprarlo. Me gusta más que cualquiera de todos estos. Entonces, ya saben, la plata tiene un poco de spread, sin embargo, pues tampoco es tan exagerado. Ahora empieza a bajar. Aunque sí, ese activo sí generalmente tiene pues un spread alto. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Pero me gusta. Un patrón buen, un buen HL, un buen mínimo mayor, una P. Cualquier patrón de formación de continuación alcista. Yo lo iría a negociar. La plata, me gusta. Y de resto, pues sí, australiano. Yen también me gusta bastante. Pueden ya sea esperar el breakout directo o por encima. Me parece que es un poco más conservador hacerlo por encima. Y esto sobre todo con la lentitud del mercado. Creo que esperaría la ruptura. euro libra. Claro que sí. Analizamos ese y con ese activo finalizamos euro libra. Euro libra. Listo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pues activo en una hora absolutamente sobrecomprado. Claro. Rebote fuerte en H1, rebote fuerte en H4, pero ya la sobrecompra y la verticalidad me impiden pensar en una negociación alcista sin que eso vuelvo y repito constituya una negociación bajista. Listo. Entonces no. La verdad euro libra no me gusta. Me parece a mí que debería ya empezar a corregir un poco en una hora después de esa verticalidad tan exágena. La plata se mueve más en la europea al igual que el oro directo. La plata viene a moverse más. La silver en silver USD se mueve más en la europea. Yo estoy esperando el patrón es que en H4 está muy... ¿Qué en H4? Si uno negocia en H4 habría una forma de negociar esto a mercado y en el mínimo del día por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta sería una opción pero es muy arriesgada. Creo que prefiero el patrón en H1. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa porque me gusta mucho. Este es mi activo favorito. Muy, muy buena pregunta José. Exactamente. Tienes que contar con que el spread te está afectando esa operación porque directamente vas a entrar en PER. Con muchísimo gusto Abel y gracias a ustedes de verdad por todos los comentarios, por todas las preguntas. Me encanta que estas sesiones sean así. Al principio eran muy tímidos que no comentaban. Me encanta que comenten, que pregunten, que me escriban, que me digan aclárame esto, aclárame lo otro. Eso a mí me encanta. Nos vemos mañana. Mañana tendremos el Hot Topic de la semana. Cómo afectan, cómo afecta el coronavirus a los mercados. Voy a traerle, voy a, tengo unos artículos increíbles que quiero poner en, en relevancia. ¿Listo? Quiero citarlos un poco y con base en ellos pues hacer el, el estimado de que, de que podría pasar con este tema pues del coronavirus en todos los mercados. Así es Lenin. Muy bueno que ya se vayan soltando. Un abrazo para todos. Feliz noche y nos vemos mañana a la misma hora 7.30 pd. ¿Listo? Por acá Carol que se unió ya finalizando. Nos vemos mañana Carol porque ya vamos a acabar. Chao, cuídense mucho. Nos aprecio demasiado. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.